Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle en mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar, se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar, la cena se enfrió en su plato y alguien la escuchó llorar, déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar, toda la tristeza que el amor le da, déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más, a su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va, todo le recuerda algo, que vivió hace tiempo atrás, es difícil olvidarlo, pero igual lo va a intentar, en su casa ven la pena, ya no la puede ocultar, quieren ayudarla en algo, y ella no quiere contar, déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar, toda la tristeza que el amor le da, déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más, a su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va, déjela que llore sola, déjela con su pena, déjela con su pena.